A recibir vía frecuencia de radio un reporte de robo a un establecimiento ubicado en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se coordinaron con personal del Centro de Comando y Control Sur para dar seguimiento a la ruta de los posibles responsables. Tras realizar el análisis de monitoreo de las cámaras de videovigilancia, se logró detectar a dos hombres que coincidían con las características proporcionadas por el denunciante, los cuales habían caminado por las calles cercanas e ingresaron a la privada Tlaltongo. Los implicados salieron de nuevo de dicha calle, por lo que monitoristas continuaron con el cerco virtual y observaron el camino que siguieron ambos sujetos. Pocos minutos después, uniformados del sector universidad los interceptaron y conforme al protocolo de actuación policial, procedieron con la detención de los dos hombres, mismos que fueron trasladados ante la autoridad correspondiente. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana refrenda su compromiso de prevenir, proteger y salvaguardar la integridad física de los ciudadanos.